Musato 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 El muchacho enamora, cerca de esos de la lina No le acata, no le a vete, era cerca para un troto El muchacho enamora, cerca de esos de la lina Era cata y compañía del que abaca de esos días Vamos al ofar Vamos al ofar No a mi que se salaba, no a mi que se salaba El muchacho de enamorada, cerca de esos chitalinas No a mi que se salaba, no a mi que se salaba No a mi que se salaba, no a mi que se salaba No a mi que se salaba, no a mi que se salaba 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 No a mi que se salaba